Y esto llega gracias a los amigos de Claro, la red que nos conecta. Bien, vamos a iniciar. Esto arranca. En el 3, 2, 1, calle 7. Y yo me voy con ellos, Ramiro. Y hay que tomar en cuenta también que en la vuelta pasada habían varios competidores. Acá solamente son 12. Un enfrentamiento de tú a tú entre el Vaquero del Oeste y la Nutria de Agua Dulce. Los dos van muy parejos atacando el circuito. Ellos no ensayaron este circuito. Y vamos a ver qué tan veloces pueden ser para realizarlo completamente. Hasta el momento el Vaquero del Oeste es el que va adelante. Oye, de saludos acá a los vecinos de Corundu que nos acompañan. Y acompañan a los competidores dándole aliento. Están más rápidos que los competidores, Marco. Exacto, exacto. Oye, y sigue el Vaquero del Oeste metiéndole velocidad, adelantando al señor Alejo en el circuito. Pero esto está parejo, ¿eh? No está definido aún. Puede ser para cualquiera de los dos. Un pequeño error puede hacer la diferencia. Y esta parte es complicada. Acá tienen que ir ambos competidores a ras del suelo para meterle velocidad y avanzar. Sale nuevamente el Vaquero del Oeste con una pequeña pero importante ventaja, Alejo. Le sigue muy pero muy de cerca y acá esto se puede definir también en el salto táctico. Vamos a ver qué tanta velocidad pueden imprimirle ambos competidores a la última fase de este circuito de pura determinación. No pueden cometer errores. Esto parece una coreografía pero el Vaquero sigue adelante. Una pequeña pero importante ventaja que se va a definir. Faltan pocos obstáculos ya en el circuito. El Vaquero empieza a meter la velocidad. Recordemos, 1.52 fue el tiempo de Ricardo. El Vaquero que se tropieza. Alejo que empieza a imprimir la velocidad. Y esto se está cerrando, ¿eh? Acá tiene que meter la velocidad debajo de la red. Vamos a ver quién logra dar primero la campanada. Falta solamente una tina. Sale. Alejo, sale Adrián. Atraviesa la tina. Y aquí van a dar la campanada. 1.43 y 1.44 es el tiempo que logran realizar estos dos guerreros. Y no caminaron, ¿eh? No caminé. No caminé. Exactamente. Ricardo caminó al final. Dice que él caminó y aparte que estuvo haciendo fila también en varios obstáculos. Pero acá se dan un abrazo los tres competidores. Y vaya nivel, ¿eh? Es que tú no nos puedes comparar contra Mr. Tire. Eso es estilo. Nosotros podemos ver que no tenemos estilo como él. Exacto. Un señor lleno de estilo que dio su campanada precisamente caminando al mejor estilo del Mr. Tire. Aquí estamos viendo las repeticiones de lo que acaba de ocurrir. Ambos tratando de atravesar el circuito lo más rápido posible. Y al final, aquí, en el salto táctico y en la red es donde Alejo. Logra meter la tijera. Recorta. Sale primero. Y al final, define la competencia un segundo antes que el vaquero del Oeste. Ramiro, pero evaluando la situación, el tiempo de Ricardo no está mal, ¿eh? Tomando en cuenta que no está en competencia. No hay…